ahí está, ahora sí bueno amigos, qué placer estamos con Guido un prospecto argentino que va a una pelea importante, segunda vez que va a Showbox y Showbox Guido es la puerta de los grandes prospectos en los Estados Unidos, al menos en lo que es Showtime, tú tuviste una presentación ahí contra Jay Brown muy buena, viniste de atrás hacia arriba, fuiste levantando cuéntame cuál es la ilusión para esta segunda presentación en Showbox bueno, primero que nada quiero agradecerle a ustedes por el espacio segundo vamos a salir a trabajar a lo que hacemos todos los días a hacer lo que a mí me gusta yo entreno boxeo porque me encanta desde chico y me encanta subirme a pelear a superarme, más que nada siempre a mí y a cada uno de todos mis oponentes voy a salir a hacer lo que me gusta, es así a trabajar, a demostrar lo que todos los días hago en el gimnasio Paul Crowder es un muchacho estadounidense invicto, has estudiado algo ¿has visto cuál es su técnica? ¿cómo se mueve? sí, 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 claro con todo el equipo de trabajo estuvimos estuvimos mirando mucho al boxeador todos los días tenemos tenemos bien estudiado al boxeador es un excelente boxeador muy tiempista un boxeador olímpico de acá creo que estuvo con la selección de Estados Unidos y es un es un buen boxeador al cual no vamos a dejar respirar así que ¿qué sacaste de la pelea anterior? de la pelea contra Brown una pelea donde hubo dos mitades una mitad donde tal vez empezaste un poquito lento pero terminaste muy bien y al final te llevaste la decisión mayoritaria ¿qué sacaste de esa pelea para esta pelea ahora? no, la experiencia la experiencia que sumé en pelear primero que nada por primera vez en la tele en los Estados Unidos la experiencia de un rival a ver físicamente muy fuerte un muchacho joven que con mucha mucha hambre ¿no? con un prospecto era un gran es sigue siendo un gran prospecto de los Estados Unidos joven fuerte lo cual costó un poquito entrar en el ritmo pero es como dijo mi entrenador en ese momento ¿a qué vinimos? y a demostrar que somos los mejores y que estamos para grandes cosas ¿de alguna forma sería esta pelea un poquito de empezar más temprano de trabajar más rápido de tener menos round de estudio? claro que sí porque es una pelea más más corta tengo que tratar de que desde el primer round no regalarle ninguno así que no hay round de estudio acá yo veo que tú amas mucho el boxeo y tú me cuentas que vives en el gimnasio pero tú empezaste un poco tarde en el boxeo si no me equivoco fue como los 17 años que tú empezaste a boxear cuéntame un poquito cómo es tú amabas el boxeo pero te enamoraste más o qué pasó en ese momento que tú entraste definitivamente al deporte siempre me gustó el deporte de contacto yo cuando era más joven jugaba al fútbol pero no podía jugar al fútbol porque era muy siempre quería que todos den el 100 en lo que estaban haciendo y mis compañeros por ahí no entregaban todo lo que yo entregaba y me enojaba mucho y me gustaba era peleador en Argentina era peleador en el barrio donde nos criamos eran todos peleadores y a mí me gustaba pelear peleaba casi todos los días me decían jugábamos a la pelota todos los días veníamos del colegio dejábamos la carpeta comíamos algo y era ir a jugar la pelota y ahí te buscaban te decían algo y te peleabas todos los días yo me crié en Mariló Moreno es allá en Buenos Aires es complicado y nada me gustaba pelear la verdad era que me gustaba pelear y mi mamá y mi papá mi papá no pero mi mamá no me dejaba que vaya a entrenar boxeo no me dejaba no me dejaba no me dejaba no que vos sos un chico lindo que te van a lastimar que esto me decían que no que no que no hasta que bueno ya después de los 16 casi a los 17 años que ya me empecé a mandar un poquito solo a decir ma ya estoy grande dejame hacer lo que yo quiero y bueno es ahí cuando me metí de lleno me metí porque me gustaba porque vi la pelea de Sergio Maravilla Martínez con Chávez eso a mí me dije eso quiero para mí eso quiero ese reconocimiento que toda la gente se siente haga planes las familias de todos se sienten a ver a esa persona todas haciendo planes che vamos a ver la pelea de Sergio el sábado vamos a ver la pelea de Sergio vamos a ver la pelea de Sergio y a donde ibas había gente que estaban todos esperando ese momento y todos se juntaban para ese momento y dije esto es lo que quiero para mi vida quiero esto y te fue fue complicado fue un proceso natural esos primeros días esos primeros entrenamientos esas primeras peleas ¿cómo fue eso? no no fue complicado porque me gustaba y cuando empecé a entrenar empecé a entrenar empecé a entrenar mi entrenador me dice che mirá que no no es joda Emma entrenás bien te va bien sos fuerte sos buen boxeador aprendés rápido lo que tenés que son muy yo tengo más dedicación que talento es lo que pienso yo muchas personas me dicen son muy talentosos sí seguramente le digo pero yo trabajo más porque no me confío del talento nada más yo trabajo más que todos es lo que lo que quiero hacer y digo si quiero ser el mejor tengo que entrenar más que todo porque talentosos hay muchos pero pocos que trabajan de la misma manera que trabajo yo te hemos visto y sabemos que estuviste entrenando con castaño ahora estás en los Estados Unidos llevas tiempo entrenando en Estados Unidos cuéntame un poquito esa relación con castaño ¿cómo fue? ¿qué aprendiste de él? nada fue un campamento estuve todo el campamento de él para la pelea de Charlo 1 tuvimos como no sé 4 o 5 meses ¿no Leo? acá con él estuve todo el campamento con él fue una gran experiencia lo cual aprendí mucho por todo porque él esparreaba y yo yo esparreaba por ejemplo a las 12 y él a las 9 de la mañana y yo me comía de las 9 hasta las 12 en el gimnasio para verlo a Brian primero guantear con todos y decía yo quiero eso porque la gente iba temprano a verlo a Brian y él hacía con 3 muchachos 4 a la misma vez o sea en el sentido que se subía uno 3 se subía otro 3 otro 3 y él seguía todo seguido y digo esto es lo que quiero para mí yo quiero que la gente me reconozca así que eso es lo que tengo que hacer y hoy en día para que a mí me aguante en 10 round o 12 tengo que hacer con 3 o 4 muchachos acá en Estados Unidos y y me pone contento porque voy para el mismo lado para el mismo lado a paso firme venimos venimos bien estoy súper contento por eso Brian a mí me me llenó como se dice esa parte de de que se puede de que de que venir de donde vino Brian que somos casi somos zona oeste los dos de allá se puede se puede ser campeón del mundo se puede triunfar se puede se puede y estar pegado al lado de él y y estar tan cerca del de de donde estaba él de todo se puede y eso me dio es como que me dio más más fuerza para seguir trabajando porque se se puede y es una gran experiencia entrenar a la par del campeón del mundial del ex campeón mundial en este caso en ese caso era campeón del mundo ahora después de esta pelea y Dios mediante la vas a ganar ¿cómo ves tu carrera? ¿qué quisieras que viniera para ti después de este showboard? bueno primero que nada yo estoy pensando ahora en la pelea que se viene en la pelea del 4 de agosto después seguramente voy a seguir trabajando como siempre y voy estoy estoy preparado para lo que Samson y mi manager Roberto Esquivel me pongan me digan Emma hay que pelear con tal yo estoy dispuesto a pelear con el que sea quiero ojalá que tenga la posibilidad de pelear por algún título pequeño algo un latino un intercontinental algo acá primero que nada yo sé que estoy cerca de todo estoy cerca de todo hay que seguir trabajando duro no subirse como quien dice allá en Argentina al poni y seguir trabajando de la misma manera de que cuando empecé y cada vez un poquito más con el mismo hambre con el mismo hambre Guido sabemos que bueno sabemos que estás con Samson Samson un hombre que tiene muchas conexiones muchos contactos de hecho el hecho que estés segunda vez en Chobox dice bastante que vas por buen camino y que el público americano poco a poco te va a ir conociendo vamos a seguir tu carrera vamos a estar pendientes de ti y ojalá que ojalá que también pronto más pronto que tarde seas campeón del mundo junto como fue Brian Castaño gracias por todo por tu tiempo muchas gracias muchas gracias te mando un saludo grande y gracias por tu espacio de verdad gracias 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 gracias